El calor no da tregua en México, pues el pasado 7 de mayo de 2024, la Ciudad de México registró un nuevo récord de temperaturas al alcanzar los 33.4 grados, según reportó la Comisión Nacional del Agua a través de su cuenta de ex. Y no solo esto, pues en el estado de Tabasco, las autoridades informaron que la entidad alcanzó hasta 44 grados centígrados en algunas zonas de la entidad con una sensación térmica de 50 grados. Asimismo, en lugares como en Tamaulipas, se ha estimado por parte de Protección Civil que las temperaturas podrían llegar a los 47 grados centígrados, por lo que la Secretaría de Educación Pública del Estado ha emitido recomendaciones a escuelas para que retomen las clases virtuales en planteles, donde existe un mayor riesgo de exposición al calor durante este 8, 9 y 10 de mayo, mientras que recomendó a los que acuden presencialmente a tomar medidas como mantener los salones ventilados adecuadamente y evitar actividades físicas intensas. En ese sentido, los efectos de esta segunda ola de calor que se vive en el país han provocado que en Guerrero se hayan registrado 13 casos por golpe de calor y más de 30.000 casos por enfermedades diarreicas en la entidad, mientras que en Oaxaca, lamentablemente se informó sobre el fallecimiento de dos jóvenes a causa de un golpe de calor. Es por ello que aquí te explicamos cuál es la diferencia entre un golpe de calor o agotamiento por calor, el cual ha afectado a algunas personas en el país. Un golpe de calor es una condición médica grave que ocurre cuando el cuerpo se sobrecalienta debido a la exposición prolongada a las altas temperaturas o a una actividad física intensa en condiciones de calor. Cuando esto sucede, el cuerpo no puede regular adecuadamente su temperatura interna, lo que lleva a un aumento peligroso de la misma. La manera en la que puedes identificarlo es a través de los siguientes síntomas. Temperatura alta, mareos, dolor de cabeza, pérdida de conciencia, náuseas, mareos, confusión, delirios, escalofríos y convulsiones. Ante un golpe de calor, es importante llevar a la persona que lo sufre a un lugar fresco y sombreado, retirar ropa y aplicar compresas frías y llamar a los servicios de emergencia o asistir al médico. Por su parte, un agotamiento de calor ocurre cuando el cuerpo aumenta su temperatura debido al esfuerzo físico o a la exposición prolongada al sol. Se caracteriza por la pérdida excesiva de electrolitos y líquidos, siendo su principal característica, y presenta los siguientes síntomas. Taquicardia, sudoración, dolor de cabeza, respiración rápida, cansancio extremo y debilidad. En caso de que tengas un agotamiento por calor, se recomienda acudir a un lugar fresco y ventilado, tomar agua fresca o electrolitos orales. Y si esos síntomas no mejoran, se recomienda acudir a un médico. Para evitar estas enfermedades por el calor, se recomienda tener estas medidas preventivas. Aplicar protector solar FPS 30+, mantenerte hidratado, vestir ropa ligera con colores claros, limitar la actividad física, evitar las horas más calurosas del día, pasar mayor tiempo posible en sombras o interiores, evitar consumir bebidas alcohólicas para no deshidratarse y no realizar actividades físicas intensas bajo el sol. Te leemos en los comentarios.